Usted acaba de dar a luz y su cuerpo ha pasado por muchos cambios. Ahora es el momento de cuidarse para poder recuperarse. Mi nombre es doctora Paulina Ciezarán y voy a revisar información importante que usted y la gente que le brinda apoyo necesitan saber antes de irse a casa. Por lo general, las personas que dan a luz se recuperan sin complicaciones. Sin embargo, usted debe de estar informada de algunas complicaciones graves que a veces pueden causar la muerte. Parte de cuidar de su persona es conocer las señales de advertencia. En este video aprenderá las señales y síntomas en los que debe fijarse y cuando consultarás con su médico o ir a la sala de emergencias. Recordar las señales y síntomas indicadas en este video podría salvarle la vida. La presión arterial alta puede estresar su corazón y riñones, lo que conduce enfermedad cardíaca, renal o accidente cerebrovascular. La preeclampsia es un tipo de presión arterial alta que puede presentarse durante el embarazo o hasta seis semanas después de haber dado a luz. Puede ser muy peligrosa y producir graves problemas de salud si no se trata. Busque asistencia médica de inmediato, llamando a su médico o el 911 o vaya a la sala de emergencias si presenta los síntomas de advertencia de preeclampsia postparto. Los síntomas incluyen un dolor de cabeza que no desaparece, cambios en la vista como vista borrosa, luces antenllantes, ver puntos o estar sensible a la luz, hinchazón de la cara o las manos, ganar peso rápidamente, náuseas o vómitos intensos, dolor abdominal, probablemente en el lado derecho debajo de sus costillas, dificultad para respirar o dificultad para orinar. Algunas veces la preeclampsia postparto sucede sin que usted note ningún síntoma, así que sus visitas postparto son importantes. Después de dar a luz, usted necesita darse tiempo para recuperarse tanto física como emocionalmente. Usted es importante para sus familiares, amistades y profesionales y desean que tenga una recuperación saludable. Nunca duda en pedir ayuda. Usted es quien mejor conoce su propio cuerpo. Si siente que algo simplemente no está bien, avise a su profesional. Si tiene alguna de las señales de advertencia mencionadas en este video, busque asistencia médica de inmediato llamando a su profesional o al 911 o yendo a la sala de emergencias. Asegúrese de decir que acaba de dar a luz. Un último recordatorio importante, programe sus visitas postparto antes de irse del hospital. Queremos asegurarnos de que esté recuperándose bien, así que vaya todas sus visitas postparto, aunque se sienta bien.